Una vez más, los agentes ministeriales de Chetumal, comandados por el fiscal Miguel Ángel Pechzen, incumplieron con los procedimientos estipulados para la atención a víctimas, a pesar de los millonarios recursos que invierten en capacitarlos. El nuevo error cometido por los agentes fue de filtrar en sus redes sociales la fotografía de la menor Citlaly Elizabeth Granados, reportada como desaparecida y no su cédula de identificación que se emitió desde el día que fue reportada, por lo cual la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas iniciará una investigación al respecto. Carla Patricia Rivero González, Comisionada Ejecutiva de Atención a Víctimas, dijo que se cumplió con los protocolos aplicados por las autoridades en estos casos, pero con esta nueva pifia, los procedimientos de los agentes ministeriales a cargo de Pechzen ya suman diversos casos en los que las víctimas de algún secuestro, abuso sexual u otro delito se han visto revictimizadas por los malos procedimientos de los agentes. Tras hacerse público este error, la Fiscalía General borró de sus redes sociales el comunicado con la fotografía de la menor.